Bueno, cortinita y seguimos 1538 en vivo por Radio Rebelde AM740, estamos aquí en Conjura Rebelde y vamos a seguir hablando de esta gran marcha universitaria que se va a llevar adelante el día martes 23 y ahora tenemos en línea a Flavia Angelino, ella es socióloga docente, trabajadora de la educación, profesora adjunta de didáctica o coordinación de grupos de aprendizaje en el profesorado en sociología de las facultades sociales de la UBA, didáctica, esta materia está formada por un equipo interdisciplinario cuya profesora titular es Silvia Palay, bienvenida Flavia a Conjura Rebelde, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas tardes, bueno, primeramente agradecer, para mí es muy lindo estar, en nombre del equipo, no, estoy de una voz de muchas otras voces que estamos y estamos siendo parte de esta lista, ¿no? Así es. No sé, voy a escuchar quién era la compañera que estaba antes, pero nombró las matrices, y dentro de esas matrices estamos peleándolas y estamos construyendo mucho. Sí, estuvimos conversando también con Carla Weinstock en la nota anterior, sí, 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 para dar diferentes miradas, sí, una gran maestra. Maestra, maestra con la que estamos peleando a la par, de hecho, bueno, sí, gran maestra, gran compañera, también compartió el espacio, también comparte el espacio entre los profesionados, así que bueno, sí, este es nuestro ámbito. Así es. Sí, me encanta el hecho de ser trabajadora de la educación, con una gran palabra, trabajo y educación en el mundo. Bueno, aquí estamos, vamos a reencontrar en las clases, y ampliando las clases más allá del aula, sí. Flavia, bueno, se vislumbra una gran marcha para el 23, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo estás palpitando? ¿Qué sentís? Sí, bueno, como algo más, ¿no? Ayer también con el abrazo en clínica, uniendo todos los espacios donde el saber no es un derecho, seguro que es un izquierdo, ¿no? Donde todos los derechos parece que nuevamente tienen que tomar voz, tienen que tomar las calles, tienen que volver a ser visibles, parece que nuevamente tienen que ser nombrados, tienen que salir de la letra, tienen que volver a encarnarse, a visibilizarse. Es muy interesante que nuevamente sean palabras y que nos volvamos a encontrar, ¿no? Nuevamente pensando en hasta qué punto la docencia muchas veces se presenta, y sobre todo la universidad se presenta como separada de la sociedad, siendo que siempre estamos en la sociedad, ¿no? Y siempre somos parte de la lucha universitaria, la lucha de todos los trabajadores de la salud, de todos los trabajadores, nunca estuvo encerrada en un pizarrón, nunca estuvo encerrada en un aula, siempre fue parte de todo este territorio. Entonces, hoy por hoy, sí nos encuentra sumamente bien. De hecho, lo que pasó ayer, la cuenta clara de eso mismo, ¿no? La cuenta clara de hasta qué punto parece que se escucha. Sí. Bueno, nos vamos a cerrar y se va a escuchar aún más. Por eso digo que esto se sigue visibilizando, ¿no? Así como también se visibilizó en otros espacios. Cuando parece que se quieren cerrar puertas, se vuelven a abrir nuevamente. Sí, y en ese sentido... Y el SAI compartió ese ratito, eso mismo, ¿no? De cómo van apareciendo en todos los espacios universitarios, no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino de otras universidades nacionales. Sí. En ese sentido, la marcha está enmarcada en un plan de acción más amplio, ¿no? Con el posterior paro también convocado por la CGT para el 9 de mayo. ¿Ves que la confluencia de estos sectores, y esto como vos decías, la universidad no es solamente la universidad, sino que es una conexión. Está, es parte de la sociedad. ¿Crees que esto es como un despertar o un camino que se está empezando a organizar todas estas demandas sectoriales que necesariamente son demandas de toda la sociedad? ¿Que se puede iniciar un plan de acción concreto para que estas políticas se terminan? Exacto, exacto. Es como un cimbronazo. Es como que se ha despertado el ciente de piedra, podemos decir así, ¿no? Lo universal. A ver, lo que nunca dejó de existir, lo que siempre estuvo, los espacios que nunca dejaron de estar, ¿no? Nunca hubo una separación entre la sociedad y todos los movimientos del pueblo, de lo popular, de la gente, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es poner palabras donde hay tantos silencios y donde hay tantos gritos en silencio. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? Que tenemos una escalerita. Pero la idea es que esa escalerita sea de todo mundo. Esa es la única, ¿verdad? Entonces, lo único que queremos nosotros es que esos derechos no sean de algunos, sino de todos. De todos, todas, todes, como le quieran llamar. De todo mundo. Entonces, lo único que se está haciendo ahora es visibilizar que de repente se cierra de un portazo un lugar donde tiene que entrar más gente. Más y todos a la vez. Entonces, movimientos estudiantiles, movimientos de trabajadores, trabajadoras, están apareciendo. Y jubilados, jubiladas, no es que ahí se cierra, sino que ahí empiezan a aparecer espacios que no se tienen que cerrar. Que no tienen que dejar de aparecer y no tienen que dejar de existir. Por eso hablaba del abrazo de clínicas de allá, ¿no? De derechos que no tienen que desaparecer, pero que también son pasos más que van a continuar. Y que no es el punto final, sino que son pasos más para continuar construyendo otros espacios, ¿no? Porque no es el final de todo. Así que, bueno, el martes es un ámbito a donde volver a reunir. Lo que sí es un cambio cualitativo muy grande, donde pensar que no va a haber un segundo cuatrimestre no es poca cosa. Sí. Donde el pensar cerrar la puerta cuando termina la edad de cursada y apagar la luz no es poca cosa. Si no, que es algo muy grande. Y él de repente decir, bueno, no solamente la Universidad de Buenos Aires o sociales, muchas personas sociólogas que siempre hemos cursado con condiciones bastante complejas, sino pensar en los reactivos para algún preparado de sitios naturales o en cómo paga el boleto del colectivo o algún otro trabajador, no docentes también o algún estudiante, no es poca cosa, o pensar en alguna otra universidad del interior. El colectivo para mí es muy jamás. Y si te corres un poquito más y pensás en otra parte del sistema educativo, también. Por eso digo que es un espacio mucho más grande en la universidad. Y Flavia, ¿y cómo hacer para poder dialogar, interactuar con estas visiones que también están muy metidas dentro de la universidad, bueno, y en la sociedad en general, que no están viendo la universidad como un derecho y entienden que nuestra defensa, que en realidad estamos defendiendo una corporación universitaria, ¿no? Porque este mismo discurso se lleva también a lo que es el trabajo de los estatales, a los movimientos sociales. Y parece que hay una pared en donde no podemos intercambiar y dialogar. Eso es como es una gran preocupación. ¿Cómo hacer para romper eso y poder generar instancias de discusión, de debate que son sanos? Pero hoy no está existiendo. Sí, la discusión por el sentido, ¿no? La discusión por las palabras. Bueno, por eso, yo llegué a escuchar el tema de las matrices de pensamiento. ¿Cómo pelear el sentido? La pelear por el sentido es la pelea, tanto que se habla mucho, ¿no?, de los padres fundadores, de las madres donde están. Pero bueno, eran quienes peleaban por el sentido. Hay que pelear por los hacedores de diccionarios, hay que pelear por el sentido, hay que volver a pensar de dónde se piensa y de dónde se habla. Y ahí es donde entra nuevamente la educación. Y no por nada. Se le pega a la universidad, se le pega a la educación, se le pega a la escuela, se le pega al secundario, se le pega a los docentes, en todos los niveles educativos. Se le pega a la inicial, vamos a irnos a otro nivel, ¿no? Vamos a ir a donde se cultivan niños, vamos a ir al jardín de infantes, ¿no? Se le pega a la escuela, toda la culpa recae en los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde se pelea el sentido. ¿Y por qué le pegamos a ese lugar? ¿Qué pasa ahí? Y ese es el problema. Joraba mucho que de repente sea un lugar a donde se construye el sentido. ¿No? Porque de repente no tienen que estar bien los chicos y las chicas, no tienen que estar pensando y trabajando y construyendo palabras y discutiendo palabras, sino que tienen que estar trabajando o haciendo talleres para trabajar, ¿no? Claro. No tienen que estar en ese espacio, no tienen que aceptar esa moratoria de significado, sino que en el momento están haciendo otra actividad. Ah, bueno, no es poca cosa lo que estoy diciendo en estos tres años. Sí, totalmente. Parece que la universidad molesta. Por otro lado, quienes estamos ahí adentro somos, ayer lo se echaba en un informativo, de alguna manera, que también puede existir una casa universitaria. Y como se habla tanto de casa, ¿no? La casa es una forma de nomenclatura precapitalista. Por herencia, ¿no? La casa. Una casa universitaria. O sea, un lugar enquilofado, muy parecido a lo que es por herencia, dentro de los servicios públicos, dentro del Estado. También alguien que nada más se sienta, toma mate y no hace nada. Bien, la casa universitaria que nada más se dedica a hablar. No hace absolutamente nada. Y esa casa universitaria quizás el día de mañana puede descubrir una vacuna o puede construir el significado de un montón de cosas como para organizar una sociedad, organizar una familia, terminar con una adicción, terminar con un montón de problemáticas sociales, culturales, políticas, económicas. Al mismo tiempo discutir todo el sentido o pensar en la necesidad o no de la declaración de una guerra. ¿No? Esas son las grandes decisiones que deben sentir. A las cuales me respeto. De crear significado. Bueno. Esos debates, esas discusiones, ese producto universitario, ese producto de conocimiento, también es parte de una discusión a priori. ¿Cuál sería esa discusión a priori? La discusión por la utilidad social. En este mundo actual, la utilidad social parecería que tendría que ver con un sentido económico-mercantil, ¿no? Monetario. Entonces, esa es, si se quiere, la gran discusión. Lo que estamos peleando es que se le dé valor. Pero un valor subidimensional, un valor donde el poder reproducir nuestra vida, el poder llegar a fin de mes, no es poca cosa. Poder llegar a fin de mes, poder vivir todos los días, poder tomar un bondi, poder pagar el alquiler, no es poca cosa. Que se valore nuestro fruto de trabajo, que se valore de la misma manera. Pero bueno, nuevamente, lo universal, o lo que nos une con su ciudad, implica la producción de un conocimiento, implica la producción de un sentido, pero al mismo tiempo, ese sentido es colectivo, plural, compartido. No es individual, pero por sobre todas las cosas, no es individualizante. Los trabajadores de la educación, así como los trabajadores de la salud, no creamos productos útiles para un consumo inmediato, mercantil, individualizante. Ese es el problema. Claro. Bueno, te agradecemos mucho tu paso aquí por Conjura Rebelde. El martes nos encontraremos en esta gran marcha universitaria que continuará con la movilización el primero de mayo y después el paro general y ahí confluiremos haciendo esta gran resistencia, dando la discusión, como vos decías, es muy importante. Volver a explicar, poner en palabras y no dar por sentado y seguir dando la disputa del sentido. Así que bueno, nos encontramos el martes. Bueno, muchas gracias por la... Gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Flavia Angelino, socióloga docente, trabajadora de la educación. Gracias.